Seguimos hablando de la posible adhesión de Suecia a la OTAN, son múltiples referentes del mundo que creen que es viable, que es una posibilidad. Y recientemente, Jan Stoltenberg se ha manifestado al respecto, también con un punto de vista positivo, afortunadamente, para este país nórdico, que tiene esta intención histórica de poder sumarse a este organismo internacional. Hablamos de la declaración que se ha dado a conocer recientemente, textualmente dijo, es absolutamente posible. Eso lo afirmó el secretario general de la Alianza dos días después de la reelección del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, opuesto a la candidatura sueca. No hay garantías, pero es absolutamente posible alcanzar una solución que propice la decisión sobre una adhesión plena, dijo antes de la cumbre, en una conferencia de prensa. Turquía y Hungría son los únicos de los 31 países miembros de la OTAN que todavía no ratificaron la adhesión de Suecia a esta alianza. ¡Gracias!